¿Cómo resonó, a ver, te voy a hacer bien la pregunta, las declaraciones o el video que filmó el hermanastro de Susana Jiménez lo enfrentó con Real? ¿Qué pasó? ¿Se pelearon? No sé qué hubo ahí. A ver, me parece que si Pato había arrancado el fin de semana con declaraciones que le iban a traer consecuencias, creo que las que subió anoche me parece que son mucho más fuertes. ¿Por qué? Porque le salió a contestar a Jorge Real. Que Real lo criticó como mucho, lo criticaron, pero no sé por qué a él le molestó que Real lo haya hecho. Y presta atención a lo que dijo ahora Pato. La verdad me parece que se metió porque va a jugar contra alguien que está muy acostumbrado, digamos, a ese tipo de enfrentamiento. Y es por eso que me parece que va a tener su respuesta. Pero escuché lo que decía anoche Pato. A ver. ¿Yo otra vez molesto? Che, Jorge, Real, no seas boludo. El miércoles cumplo 45 años. No laburé nunca en mi vida. No hice un carajo. No puedo ponerme a laburar ahora. ¿Qué voy a hacer? Sí acepto un cargo político. Puedo ser de un programa de chimentos. El conductor de un programa de chimentos va a hablar mierda de la gente. Pero otra cosa no puedo hacer. ¿Qué me voy a poner a estudiar ingeniería ahora? Dale, Jorge, no seas malo conmigo. Te mando un beso. Chao. Y acordate que yo tenía una agencia de publicidad y trabajaba para BlackBerry. Y muchos teléfonos, tuyos, los tengo yo. Es que es como una amenaza. Y sigue. Dios mío. Lo primero que se me ocurrió es decir, bueno, a ver, a quién se garantizó la mujer de Real. A ver. Porque sé que se casó con una nutricionista. Este, bueno, vamos a empezar a investigar a quién se cogió y a quién no se cogió. Este, qué horror de trabajo, ¿no? Es mejor ser vago, te diría. Pero bueno, es lo que hiciste vos toda tu vida y es lo que llamás trabajo. ¿Querés que trabaje? Empiezo a trabajar. No, el billete que pensás que rompí era falso y era de un mago que estaba jodiendo con un chiste de lo que vale el peso. ¿Y qué es la realidad? Debe estar chocha, Susana Jiménez, ¿no? Sí, qué bárbara. Pero ¿y esta pelea? ¿Tiene algún antecedente? ¿Se llevaban mal para que se estén bombardeando así? No, me parece que siempre Jorge como medio que lo que ignoró, ¿no? No, no, no le dio mucha importancia. Lo que Real dijo ayer, que algunas celebridades también tienen que ver cuando empiezan a hacer su carrera. Ver, digamos, el árbol final ojito y ver qué familiares puede llegar a joderte en la carrera. Y tal productor decirle, mira, a este no, a este sí, a este no le devola, a este no partemos, no nos mostremos tanto. Porque, bueno, obviamente que le molestó. Y ayer también Real rescató, ¿no? De que, a ver, está en la casa de Susana, le abre la heladera de la comida de Susana. O sea, como diciendo que está todo el tiempo con Susana y viviendo, ¿no? De Susana Jiménez. O sea que, a ver, Patricio sí, es cierto que trabajó en una agencia de publicidad. Después fue, se dedicó, intentó dedicarse un poco al cantando, ¿no? Fue uno de los ganadores, el cantando también, con un sueño. Pero bueno, siempre se lo conoció más como el hermano de, ¿no? Y no de otra cosa. Así que, bueno, será cuestión de esperar, sentarnos, comprar pururú. Y ver cómo sigue eso. Qué duro eso de los teléfonos, durísimo. Pobre Jorge Real. Dios mío. Bueno, tenés noticias de Cugini.